El Partido de la Comunidad no le quede bien a ver vaya pasándole aca esta bien guardo en cueva quien cree que sea el bueno se va a los ojalajos yo se llegan los cuadros mucho gusto el de puestos para que lo cheque le regalo una pulserita mágica que dice que trae suelto le regalo mucho suelto que lo bendiga yo me voy a apoyar que fue gracias